Aquí está Tigres que ya puso la raya en 2 por 0, el Paleta, el Paleta, saca al centro el Paleta, Estefan Medina se resuerte, la tiene el Paleta, gol, 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 gol ¡Gol del paleta! Entró un fórico a morder la pelota, a robarla y a meterla a la portería rival. ¡Tigres! ¡Tigres ya tiene tres! ¡Lano Trelles! Hay que ver la jugada en el momento en que le cae la pelota al paleta izquierda. Es una manera por el lado derecho, porque en el rebote es habilitado. Aquí viene la jugada por el lado derecho. El desborde viene en el centro de él, precisamente, observa. Viene justamente de un defensa que por eso automáticamente no habría fuera de lugar. Pero Medina, ¿qué jugada hace Lalo? Sí, sí, desde luego. O sea, muy bien, muy mal Medina. Les queda el desborde que hace. Entrando en trato, ¿cuánto tiempo tenía dentro de la cancha de paleta? Dos minutos, menos del minuto. Y a mitad de semana marcó tres, soy yo. Marcó tres allá en Perú. Y en su primer balón la toca dos veces para meter un gol. Ahí está el paleta.